¡Aleluya! ¡Felicidades, Dios! ¡Felicidades! ¡Que te bendiga! ¡Pasa! ¡Que te bendiga! ¡Gracias! Cada año regalamos comida y damos a los que... Es una representación de Cristo, como todos muchos dicen, que es un muñeco, que son las otras religiones. Pero nosotros, como nosotros somos respetuosos de nuestros hermanos, así nos enseñaron los padres, nuestros antepasados, entonces yo lo quiero mucho a mi niño, a Dios Nuestro Señor y a la Virgen de Guadalupe principalmente. Cada año tenemos un propósito. Por ejemplo, hubo un año en el que él estuvo muy enfermo. Fueron en un año casi cinco cirugías a las que fue sometido. Y ese año lo vestimos del niño doctor. Y pues es la fe, ¿no? Parte de la fe. Es preparado para bien de todos los pueblos. Luz. Señor, ten piedad. El padre y la madre del niño están admirados de semejantes palabras. Señor, damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias al Señor. Gracias. Gracias. Gracias.